Los técnicos de la Escuela Politécnica Nacional realizan el análisis geotécnico y sísmico en la Terminal de Productos Limpios en Cuenca para determinar las causas de los movimientos dependientes que según el informe preliminar serían por la mala calidad de los suelos y la filtración subterránea de agua. En el Terminal de Productos Limpios Cuenca que forma parte del Poliducto Pascuales Cuenca se detectaron movimientos de taludes o pendientes. Los técnicos de la Escuela Politécnica Nacional y equipo de la empresa pública Petroecuador realizan los análisis de geotécnica y sísmica en el lugar. Estamos expectantes de recibir un reporte final, pero todo esto será de suma importancia para nosotros como Petroecuador porque tendremos un reporte que nos permitirá tomar acciones definitivas para el terminal. Hasta el momento ya se han realizado trabajos para mitigar la inestabilidad de tierras. Sin embargo, aunque se espera un informe final, la Escuela Politécnica ya entregó uno preliminar. El problema de tener aguas subterráneas es uno de los causantes de los problemas de deslizamientos y hundimientos que se tienen. Prácticamente todo el material hallado en las perforaciones corresponde a arenas, materiales sueltos. En este terminal se despacha gasolina extra, ecopais, diésel 2 y diésel premium para la zona austral del país. El despacho de combustibles continúa con normalidad, excepto el GLP, para lo cual tomamos acciones hace varios meses apoyándonos con nuestro gas. Pero sí un mérito importante del equipo operativo que trabaja aquí en este terminal ha sido mantener la continuidad permanentemente. No hemos dejado de continuar con el despacho de combustibles ni un solo día. Informó María Mercedes Granda, Telerama Noticias.